Bien, lamentablemente Alejandra o Alexandra no podría continuar en la competición. La van a llevar a un centro médico para que la chequeen y descartar cualquier lesión. Así que va a ser llevada al centro médico. Ok, por lo tanto, el equipo verde se queda con una competidora menos. Entonces, para que esto esté parejo, vamos a ver. ¿Quién quiere tomar el puesto de Alexandra? Vamos, Choco. ¡Por la ola, Choco! ¡Por la ola, Choco! Estamos entre... ¡Por la ola, Choco! La bella. La bella. La bella. No, está muy pequeña. Está muy pequeña. La bella. La bella. 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 ¿Sí o no? ¿Tenés más? Ok. Equipo rojo, ¿están de acuerdo que entre? Vaya. La bella. ¡La bella! Ha estado más la bella que la Jessica. Ok, entonces, mexicana, buscarle una camisa, por favor, a ella. Obviamente, licra no hay, pero búsquenle una camisa. Y algo que le preste una licra de la bichas cana. ¿Puede ser eso? Este me pongo la otra que ando yo. Este es más pequeño. ¿La casoneta? Ah, esta y ando otra negra yo. Ah, ok. Yo tengo una licra azul porque la quiero. No, no, no. Negra de preferencia. Ok, mientras continuamos acá. Con el león. Ok. ¡No me choco! ¡Larga! Deja también. Ok. Vaya, entonces, ahí anda también una licra a ella. Es que, Pei. Es que sería que Pei le dé la licra, si acaso, no la casoneta. ¿Dónde está la fe? ¡Aquí hay una licra, Pei! ¡Aquí hay una licra! ¡Ya no, Pei! ¡La licra! Vaya, entonces, vamos a tratar de que algo así no se repita. Así que, por favor, las líneas, la línea, la vamos a tener que hacer obligatoria. Escuchen bien, equipos, los dos. El que pase la línea del medio, no importa si representa o no peligro, vamos a tener que anular el punto. Escuchen bien, chicas. Esto es para ustedes. La mujer que vaya empujando, no importa si va adelante, la mujer que vaya adelante invada de la línea para adentro, punto nulo. O sea que, desde que empiezan acá, deben de tratar de controlar lo más posible la llanta. Escucharon. La mujer que invada, en el caso de la Alejandra, pues ella invadió lastimosamente. Entonces, la mujer que invada, en cualquier punto, no importa si es allá al final, va a ser punto inválido. La línea blanca, la línea blanca, se va a respetar con la llanta y con el que va a cargo de la llanta. Así que, mejor hacerlo despacio, pero eviten un accidente. Ok. ¿Listos hombres? Cuando escuchen un pico. ¡Gracias! 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 ¡No te metas chistín, chistín! ¡No te metas así, papá! ¡No te metas así! ¡Ok! ¡Punto verde! ¡Ok! ¡Turno de las chicas! ¡Turno de las chicas! ¡Aquí le toca mandar! ¡Aquí le toca mandar! ¡Abo esto! ¡Ok! ¡Anda! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Hion! Ok ¡Hij 예! Vamos a ver Entonces esperamos que si yo vivo aquí ¿verdad? Y digamos que la llanta pasa ya un poquito aquí punto nulo, si no, no hay manera de evitar accidentes aquellas líneas no, por eso dije, vaya escuchen escuchen de nuevo, para que quede claro escuchen bien para que quede claro, chicas, mujeres escuchen bien, escuchen, escuchen, mujeres mujeres, desde el momento que la llanta vaya para el lado de la línea al centro prácticamente ustedes pueden decir que ella va a ser punto nulo, porque si ustedes se meten a tratar de recuperarla de todos modos va a ser punto nulo, así que desde aquí traten de cargarse, las líneas de los costados ya dijimos, esas son nada más para dirección, la que vamos a respetar va a ser la del centro, o sea, si la llanta ya va para allá, mejor déjenla y no se metan al otro carril porque va a pasar lo que le pasó a Alejandra, ok ok, cuando escuchen el pito ya tenganla eso, así, 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 ok, por lo tanto, punto b ok, equipo, bueno, hombres, ¿a quién le tengo que cambiar? ok, le tengo que mandar al verde punto verde la primera que invadió el carril fue el rojo hasta allá al final, ya cuando invadió, punto nulo y punto para el otro así que, atención chicas, porque al final a la dicha se le había descontrolado y se invadió pero como ya había invadido el rojo primero aquí ya era punto verde pero, para que vean que estamos pendientes de todo eso ok cuando escuchen el pito vamos, vamos vamos ¡Gracias! 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 Turno de las chicas. ¿A quién le toca mandar? Huestro, chica. Ah no. Chica. Hueso. ¡Vamos papá, no te dejemos wat. ¡Gracias! 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 Las dos bordas Ok Vamos a ver Cambio de carril inicio Ok Cuando escuchen el pico Punto rojo Punto rojo No puede pasar la línea con los pies No se puede No se puede pasar la línea No se puede pasar la línea blanca con los pies Ok Es mejor que controlen ahí Y no que pierdan el punto Recuerden Ok Ok Hombres Hombres Les toca mandar a No se puede pasar la línea blanca Ok Ok ¡Ale hermanos!